Tengo el honor de ser presidenta de esta red que hoy está acá visitando a las mujeres de esta zona de Guichón. Una zona que conozco, así como a las compañeras Delia y Elvira, desde hace muchos años. Y lo que quiero destacar nada más es la labor que ha venido cumpliendo la red durante mucho tiempo. 30 años para ser más exactos, siendo que somos más del sur la mayoría de los grupos, porque de Canelones, que es el departamento más poblado, es donde hay la mayoría de los grupos. Y las mujeres están ya acostumbradas a estar organizadas. El grupo Mujeres Rurales de Piñera-Baiso tiene aproximadamente 10 años de formado. Fue un grupo que se formó con una inquietud social, con una inquietud de género. Luego ingresamos a Mesa de Desarrollo en la búsqueda de un proyecto para incentivar a la mujer a reunirse, a encontrarse. Y luego tuvimos esta gran oportunidad de entrar a la red del Grupo de Mujeres Rurales, que es por el cual tenemos este encuentro hoy acá, un encuentro que nos ha llenado de emociones. Porque si bien siempre vemos las mujeres rurales que se organizan a través de un proyecto, de una producción, también se pueden organizar por un bien común, por un proyecto social, por buscar necesidades que tenemos en la campaña. Si estamos unidas y estamos organizadas, podemos solucionar problemas de salud, problemas de educación. Y pensamos que esta visita de la red, que nos va a fortalecer mucho y va a dar visibilidad a la red, podamos encontrarnos con otros grupos de mujeres organizadas que quieran unirse a la red. Y que acá mismo sembramos la semilla de la red, para que se siga reproduciendo como grupos en esta zona. Y queremos darle ánimo a estas mujeres que han sido la fortaleza, la fortaleza total de la red. Somos las mismas mujeres que hemos ido absorbiendo capacitaciones, absorbiendo conocimientos en estos 30 años y poniéndole la fuerza que tenemos nosotras, porque sin eso no sería posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!